Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y hoy os traigo un vídeo, en este vídeo no aparece Sergio porque no puede venir, pero bueno, no pasa nada, desde aquí le mandamos muchos besos y todo eso, ya sabe que voy a grabar este vídeo y tal y me han dicho pues que es una pena que no pueda salir, pero bueno. Vale, este vídeo es haciendo la tarta de Santiago y la tengo que hacer porque tengo que llevar mañana, bueno, el jueves, que hoy es miércoles, porque vamos a hacer, como ya el jueves ya es nuestro último día, pues vamos a hacer todas mis compañeras y eso, vamos a llevar algo para desayunar y para estar todos juntos, todos eso por la mañana y todo eso, así que pues yo voy a llevar la tarta de Santiago que me hacía mucha ilusión hacerla y eso, ¿vale? Yo la voy a hacer a mi manera, como a mí me gusta, como yo quiero, etcétera, cada uno tiene su forma de hacerla, mi madre tiene una diferencia, tiene diferencia de hacerla, en plan, ella tiene diferente manera de hacerla y yo otra, o sea que cada uno hace lo que quiera. Así que vamos a empezar enseñando los ingredientes. Vale, los ingredientes son 5 huevos, a ser posibles grandes, luego, media naranja, solo que yo he cogido una entera, porque tengo que hacer dos, así que bueno, sería media naranja, solo la piel, para rayarla, 200 gramos de almendras al natural, la máquina para picar, canela, una cucharadita, o sea, una cuchara pequeña, 250 gramos de azúcar, el molde que sea, a ser posible, desmoldable, que se pueda desmoldar, una, ¿cómo se dice? Una bandeja y un bol, y por si acaso una cuchara grande, por si acaso hay que hacer algo más o cualquier cosa. Bueno, y también haría falta la cruz, pero luego la voy a sacar porque mi madre la tiene que buscar, ¿vale? Así que, pues vamos a ello. Vale, espero que aquí lo veáis bien, pero primero vamos a empezar haciendo la preparación de las almendras, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser precalentar el horno, que os voy a llevar conmigo, vamos a precalentar, perdón, mira ahí está Coco que se ve en el reflejo, bueno, vamos a precalentar el horno a 150 grados, ¿vale? Entonces, voy a poner arriba y abajo, no, esto es el tiempo, perdón, es que estoy un poco desubicada con el horno, ¿vale? O sea, necesito así más o menos 150, ¿vale? Y lo dejamos precalentar. Vale, me he cambiado de sitio porque tengo que enchufar esto para picar las almendras, ¿vale? Que ahora nos vamos a explicar cómo lo vamos a hacer, porque diréis que pican las almendras, sí, pero tiene su cosa, ¿vale? Entonces, a ver, vale, lo primero que vamos a hacer es que como hay 200, ¿vale? Pues vamos a dividir 100 y 100, ¿vale? ¿Por qué? Porque una se va a picar muy fina y otra se va a picar un poco menos, para que haya dos texturas, ¿vale? Así que voy a poner 100 aquí y 100 aquí y las vamos a ir picando. Vale, aquí ya tenemos divididas, ¿vale? Y ahora voy a enchufar esto. Bueno, no, mala idea, ¿vale? Porque primero tengo que poner... Vale, perdona, porque es que yo esto no lo he utilizado, la verdad. Bueno, vamos a empezar por la tanda de hacerlas las más finitas, ¿vale? Así que las vamos a echar... Y... A ver, colocamos bien, porque estoy viendo que... Bueno, a ver, sí. Vale, y... Ok. A ver. Uy, qué susto me he dado, joder. Perdonadme, es que me he dado un susto. Bueno, pues hay que irlas picando, estas muy finas, o sea que hay que darla ahí bien. Vale, yo como las estoy picando aquí... Uy, perdón, que he movido la cámara. Yo como las estoy picando aquí, voy a hacer un poco de parón para que tampoco se queden tan, tan finas, ¿vale? O sea, en plan... Se tienen que quedar finas, pero tampoco tanto. Vale, mirad, la primera tanda ya está. Vale, así que la vamos a echar aquí y os voy a enseñar... Esperad, voy a poner una cuchara que está aquí. Ahí está. Vale, os voy a enseñar más o menos la textura, perdón. Y es eso, es como si fuese polvillo. ¿Vale? Así que... Uy, perdonad. Que esto se ha salido. Bueno, ahora lo coloco otra vez. Pero así lo saco mejor, más rápido. ¿Vale? Así. Sí. Vale. Mirad, así han quedado. Vale, aunque en la cámara pueda apreciarse algún tropezón, es lógico. O sea, en plan no se va tampoco a triturar mucho, mucho. Pero está bien. Y ahora toca esta que hay que hacerla un poco menos, ¿vale? O sea, más o menos también de cómo vosotros veáis los trozos. O sea, cada uno que lo pique a su manera. Vale, pues ya dos veces salas, vamos a ello, ¿vale? Vale, hay que ir controlando más o menos. Así obviamente no, pero hay que ir controlando más o menos, depende de cómo tú las quieras. Vale, aquí no sé si se aprecia bien, pero aquí hay más tropezones, obviamente. Así que esto se queda así. En esta sí que he ido más controlando porque no sabía más o menos cómo iba a quedar para que no quedase igual que esta. ¿Vale? Así que las almendras las tenemos de momento así. Vale, ahora cogemos la bandeja, perdón, y le ponemos papel de horno. Y vamos a mezclar las dos tandas. Las esparcimos bien por la bandeja. Yo tengo las manos lavadas, ¿vale? O sea, que lo voy a hacer con la mano. Más o menos, ¿vale? O sea, tampoco la bandeja es muy grande, así que tampoco se puede esparcir mucho, pero así más o menos. Y luego esparcimos las otras. Vale, para que se mezcle todo y bien. O sea, hay que mezclarlo así más o menos con las manos bien lavadas, ¿vale? Así que, así. Vale, y ahora lo que vamos a hacer va a ser, las metemos al horno durante unos 8 o 10 minutos, ¿vale? O sea, vamos a menos 9 minutos, ni para ti ni para mí, vamos. Y después las vamos a retirar, uy, perdón, retirar del horno. Vale, mirad, ya están en el horno, ¿vale? Les he puesto al final 10 minutos más o menos, la misma temperatura que antes, 150 y así. Así hasta 10, 9 minutos más o menos. Vale, ya ha sonado, así que voy a sacar las almendras. Que por cierto, tenéis que dejar 20 minutos al aire libre enfriándolas, ¿vale? A ver si se saque de aquí. Vale, así están. Y las vamos a sacar y tienen que estar 20 minutos, más o menos, ¿vale? Vale, ahora he precalentado el horno a 170 grados, ¿vale? Y vamos a empezar con la tarta ya. Vale, lo que hemos utilizado ahora son los 5 huevos, a ser posibles grandes, como os he dicho. Y los 250 gramos de harina. Yo voy a utilizar la máquina esta para mezclar automática, la podéis mezclar con una varilla, lo que sea, ¿vale? Entonces, primero vamos a echar, bueno, la harina o los huevos, lo que queráis, ¿vale? En orden da igual. Y vamos a ir echando los huevos. A ver, esto ahora hay que batirlo hasta que se quede como blanquecina, ¿vale? En la mezcla. Así que voy a seguir partiendo los huevos. Vale, es que yo mientras estoy cocinando tengo que recoger porque odio mucho el desorden. Así que, bueno, ahora vamos a mezclarlo hasta que se quede blanquecino, ¿vale? Voy a intentar que veáis, porque os voy a poner para acá, para que lo veáis así. ¡Ay, coño, que se ha roto! Pues nada, me lo he cagado, no pasa nada, ¿vale? Esperad un momento. Vale, ya está. Es que de verdad siento que este vídeo me está saliendo fatal, pero bueno, no pasa nada. Es que se me ha caído lo de esto porque se han montado, no sé, madre mía. Bueno, en fin, vamos a seguir con lo que os estaba diciendo. Voy a batir esto hasta que se quede blanco, ¿vale? Vale, mira, ahora se ha quedado, ¿vale? Como veis, está blanquita y todo eso. Y ahora, esperad un momento, que voy a coger, que lo tengo apuntado sinceramente, mira. Tengo ahí todo. Y me lo he leído, pero se me han olvidado algunas cosas, no os voy a mentir, ¿vale? Vale, ahora lo que tenemos que hacer es añadir la ralladura de media naranja, ¿vale? Ay, perdón. Vale, así que vamos a ello primero. Vale, mirad, los tirrales monesto iba a probar, ¿vale? Y estoy rallando media naranja. Yo sabéis que he cogido una entera porque tengo que hacer dos, pero igualmente vosotros creo que tenéis que coger una entera porque creo que no hay media. Pero si hay media, mejor, ¿vale? Entonces, mirad, estoy así y voy a sacar toda la ralladura de la naranja, ¿vale? Así que así hasta media naranja y hay que aprovecharla bastante bien. Vale, mirad, ya he rallado la media naranja, ¿vale? Para que hay más, mirad. Y ahora esto con la cuchara que para eso, perdón, para eso me sirve, voy a sacar la ralladura. Vale, así, más o menos. Y luego vamos a echar media cucharadita de canela, ¿vale? Me voy a poner aquí con un bol porque yo sé que soy muy torpe y no voy a echar lo que tengo que echar. Bueno, esperad, porque es que he pensado... Bueno, esto ya lo he hecho, ¿vale? Porque la canela a mí me encanta, ¿sabes? Problema ningún. ¡Uy! Pensaba que se me caía el bote encima, os lo juro, os lo juro. Bueno, me ha dado un ataque. Bueno, voy a coger media porque yo es que no he sido lista antes, ¿vale? Vale, así más o menos. Ahora. Es que he pensado, ¿vale? Mientras lo estaba haciendo, digo, esto es muy complicado. Bueno. Vale, hemos hecho entonces la ralladura de naranja y una cucharadita de canela. Y ahora mezclamos, pues, un minutillo más, ¿vale? Voy mientras... Bueno. Así. Vale, por lo menos voy a apartar esto aquí un poquito. ¿Vale? Para que no estorbe lo menos posible. Y mezclamos. Esperad, que se ha quedado enganchado ahí. Vale. Y ahora vamos a echar las almendras, ¿vale? Y vamos a ir intercalándolas un poco. Luego las mezclamos, pero las vamos a mezclar en vez de con esto, las vamos a mezclar con una varilla o algo que tengamos para mezclarlo bien. Solo para mezclar las almendras, porque la mezcla ya está hecha. ¿Vale? Lo vamos a mezclar con esto. Cada uno lo mezcla con lo que quiera, así que vamos a ir intercalando. Vamos a ir poco a poco, así que... Bueno, para que lo veáis más o menos. Vale. Bueno, así hecha un poco. Vamos a ir moviéndolas y lo hacemos para que haya almendras por toda la tarta. Y así como dos o tres veces o hasta lo que nos dé, ¿vale? O sea, en plan, yo he echado unas pocas y me da para tres veces o cuatro, pues bueno. Pero lo importante es que haya en toda la tarta y todo, ¿vale? Pues aquí vamos a ir moviendo. Echando. Y así vamos haciendo hasta que se acabe. Vale. Ahora lo vamos a verter en el molde. Y yo he puesto estas pinzas, ¿vale? Para sujetar bien el papel. Porque si no se me iba. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a echarlo. Dame el... Que nada, se me ha quedado algunas ahí. Te parto las almendras por todo. Ya sé, sí. Ay, me duele la mano. Ahora lo muevo igualmente un poquito, ¿vale? Que se han quedado ahí al fondo. Espera. Me va a ayudar a mi madre a sujetarlo y a eso porque... Que me estaba doliendo la mano porque es que pesa el bol con la mezcla. Ahora mezclo un poco con eso, un poquito. Para las almendras. Tres. Voy a mezclarlo un poco para que se repartan todas las almendras, ¿vale? Porque como aquí no se va a ir mucho. Vale, más o menos. ¿Qué? Por ahí, dentro del... Ah. Vale. Y ahora... Hay que meterla... Al horno, ¿no? A ver qué pone ahí. No, al otro. Sí, durante 25-30 minutos. Vale. Pues 25-30 minutos, ¿vale? En el horno. Vale. A ver. Al final, os enseño hasta que es la segunda porque la primera me ha salido un poco pachope, la verdad. Y pues no iba a enseñar eso porque me he sentido fatal. Y súper mal, pero bueno. En fin. Bueno, a ver. Eh... ¿No la queréis enseñar? No. No, porque es que me siento hasta súper mal. Bueno, bueno. A ver, tampoco me ha salido tan mal, pero es que, no sé. Pensaba que me iba a salir muchísimo mejor, pero bueno. Eh... Aquí tengo lo de la cruz, ¿vale? Que se pone aquí. Hemos probado un trozo y sabe un montón a canela y a malaza que me encanta. Y vamos a utilizar el azúcar glass que se me ha olvidado enseñarlo antes, creo. Pero bueno. Y esto es para... Para echarlo por toda la tarta para que se quede la figura de esa, ¿vale? Venga. Bueno, a ver. A ver si la voy a destrozar con esto, porque ya no me falta, de verdad. Así. Sí. Sí. Así. A ver. Echa un poquito por ahí. Vale. Más o menos Y ahora despacito hay que quitar eso Porque eso lo hace mi madre Que yo es que ya Con el mal día que llevo para estropearlo más ¿Sabes? Se llama súper guay Bueno, estoy deprimiendo Más o menos, más o menos Es que esto sabe Pero sí, mirad Hombre, ha quedado, sí, ha bien Ha quedado bien, hija Sí, bueno Pensaba que me iba a salir mucho mejor, la verdad Pero bueno Está con medio depresión, mi niña No, es que Bueno, pero ha quedado bien Ha quedado bien Y el dibujito, oye Mirad, para que lo veáis bien Mirad O sea, ha quedado bien Bueno, mirad la otra Voy a enseñar Es súper triste Claro, esa le echamos a... Mira, vamos a probar Esperad Al final lo he metido yo en el vídeo Venga Pon eso, trae Hecho yo Para no echar tanto Es que echas mucho Pero se esparce Espera, a ver A ver A ver, cariño Espera, que se esparce Ah Entonces aquí porque no te sale tanto Prego Así Vamos a quitar Esa se va a quedar para casa Al final Porque no me gusta Es que al quitarlo Pero mirad ¿Veis? No, me gusta muchísimo más esa Porque tiene más azúcar Esas que lo has echado un montón blanco Pero bueno, que es así Que se tiene que poner así Pues ya está Venga Pero a las que está para casa Ya está Vale Y al final lo he tenido 30 minutos Sí Eh, 20 minutos Y luego a los 10 minutos Últimos minutos Le hemos puesto papel al bal Para que no se queme ¿Vale? Y se haga por dentro Mi niña de la vida Está salido bien Lo importante Es que esté buena Y está buena, gatita ¿Vale? Sí ¿Eh? Bueno Pues nada Los ingredientes Se los dejamos en la cajita De información Mi niña No pasa nada Rati ¿Vale? Sí O sea que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Darla a like Suscribiros Un besito enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao